Ehm, vale Vamos a ver, mi cuenta de maestro Benihu En 5.000 copitas, la verdad es que esta cuenta Está muy abandonada, pero no nos importa Y en verdad si estoy contento con el mazo 3.1, a ver en verdad La pipu pipu En verdad la pipu pipu se podría Cambiar, eh, fíjate tú Bueno, creo que lo voy a probar así ¿Vale? Lo voy a probar así, no está mal Un mago de hielo, el mago de hielo no es una mala idea El mago de hielo, si veo que Los murcilaguitos no funcionan bien, porque los tengo Muy bajos de nivel, a nivel 6 El mago de hielo puede ser una opción, vale No saca solo un nivel de rey, así que está bien No es una gran desventaja Lo importante es el nivel de carta ¿Lucía? No te escucho cielo, tienes que subir para que te escuche Vale, es que Lucía me estaba gritando algo Desde abajo y entre que estoy con el ventilador Los auriculares y todo, pues no le escucho Ni un mondonguillo, ¿no? Vale No, no dejes abierto Ya, pero no está bien puesta Vale Es que me está diciendo Lucía que a ver si deja abierta la ventana de casa Y le he dicho que no Pero es que justamente hoy hemos instalado una mosquitra en casa, ¿vale chicos? Porque bueno, tenemos muchas ventanas en esta casa Porque pues es una casa que tiene ventanas Y nos gusta ventilar la casa Y claro, cuando ventiras la casa y vives en mitad del monte Pues sucede que te entran todo tipo de criaturas a tu hogar Y claro, Lucía me está diciendo ahora de abrir la ventana Porque está puesta la mosquitera Y lo que no sabe Lucía es que hoy literalmente he aspirado como entre una y cincuenta arañas Porque estaba la casa repleta de ellas Porque así es la vida, ¿no? A ver, las arañas, chicos Cuando están en el techo arriba con su telaraña y tal No molestan Yo las dejo vivir, ¿vale? Nunca les hago nada Pero la araña cuando está Yo que sé A ras de suelo Yo que sé Cerca de tu cama Una posición así que no te haga mucha gracia Yo lo siento mucho Pero cojo la aspiradora Y la aspiro Luego me da miedo vaciar la bolsa de la aspiradora Porque pues está llena de arañas Pero pues bueno, ¿no? Gajes del oficio Y estas flechitas están ricas, chicos Madre mía, ¿no? Qué rico, qué rico Estoy pensando en que el montapuercos tiene muy poca vida Y quizá lo sustituyo, ¿eh? La verdad Es que de hecho Yo en el baño que yo tengo Hay dos ventanas, ¿vale? Y en esas dos ventanas hay unas pedazo Por la parte de fuera Hay unas pedazo de telarañas más grandes que yo, ¿vale? Y en verdad está muy bien pensado Porque es como mis mosquiteras del baño Pero son telarañas Claro La movida es cuando algún día Las arañas se cansen de estar fuera Y pasen a estar dentro No creo que suceda, la verdad Yo las veo muy contentas Y siempre veo que cazan muchos, muchos bichitos Pero pues bueno Pero pues no te puedes fiar, ¿no? De la naturaleza salvaje Oye, Kevin, estamos defendiendo todo esto Estoy muy orgulloso A ver la pandillita Que la vea yo Ah, bueno, para saber Vale A ver, es que aunque tengan un poquito más de nivel de carta En 5.000 copas aún les cuesta un poquito, ¿eh? Chicos, jugar En 5.000 copas aún han jugado poco Y se nota, se nota Se les nota, se les nota Muchas gracias Angabox, guapísimo Por regalar una suba al canal Y al crack de Chris Andrez Por suprime Bien, ese es el fan de Chris Muy bien, muy bien, muy bien Mmm... Sigo con... A ver, es que el monta considero que no es una buena idea, ¿eh? Mira, vamos a meter el mago de hilo Porque los murciélagos no me han gustado mucho Y vamos a ser honestos De que jugar barbaritos no punde, ¿vale? Vamos a mejorar la valquiria Y nos quedamos así, ¿vale? Muy bien Este es el mazo Globo, bruja nocturna Mago, princesa, hielo y esqueletos A ver, me gustaría obviamente tener un minerito Pero... Ante nuestras casetas de recursos Pues esta es mi solución ¿Vale? Muchas gracias, Iván Por la suscripción ¿No usas estructuras? Pues es que no soy muy fan de las estructuras en copas bajas Y te explico por qué Porque en copas bajas piensa que la... ¡Sanche! ¡Deja de darme dinero! Gracias por los 25 subs Para ya, por favor Para ya Te agradezco de corazón 25 subs es una barbaridad De verdad Mil bienes de gracias Deja de darme dinero Por favor Te lo pido Te lo ruego Te lo imploro ¿Qué os estaba diciendo yo? ¿Veis? He perdido mi hilo argumental, chicos He perdido mi hilo argumental completamente Uy, esa bola No sé para qué he hecho la bola Sin verdad Esa bruja me lo iba a reventar todo Bueno Ehm... Congelación, por favor Que si no me moriré ¿Qué estaba diciendo yo? Por Dios Ehm... Ah, vale, sí En estas copas La gente todavía no han aprendido A hacer ataques de forma correcta ¿Vale? Es por eso Que si utilizas estructuras En unas 5000 copas Pues no tienen por qué irte mal Pero sabes que Que te va a fundir mucho más Utilizar simplemente tropas Para defender Ehm... Antes que estructuras Porque así te van a formar Contraataque Y seguramente te sirva mucho más De verdad Sánchez No sé cómo se agradecen 25 subs Y 900.000 millones de bits Que has donado Muchísimas gracias de corazón Espero que disfrutes muchísimo Del streaming Un abrazo gigantesco Ehm... Y besitos para usted Vale No es el momento De meter el globo Porque ahora me puede hacer Élites a la Valkyria Que sé que suena como Una jugada rara Pero es bastante probable Y tendría yo que defender Esos élites ¿Vale? Así que pues bueno Vale Voy a gastar No muere, ¿verdad? Ya Bueno chicos Pasas que cosa A veces la vida es un poquito así ¿No? A veces en la vida Tú te crees que las cosas Van a ir de una forma Y de repente son de otra No pasa nada No pasa nada Nosotros vamos tranquilos No le hemos mostrado todavía Nuestro ataque Él no sabe nada Seguramente nos empiece Con élites al puente O alguna cosa así Extraña Que se le ocurra Así que vamos a tener fe En que no vaya a importar A ver Sobre todo la bruja Lonce Es la que me tiene un poquito Consternado, ¿eh? Vale Está quemando todo el elixir del mundo No sé muy bien Qué está haciendo Vale Ah, chicos Me estaba guardándose El mago Para ahora darme una sorpresa Eso es lo que estaba haciendo Es que no No la habéis entendido Y al rival Vale un golpecito La brujita se farmea La valquiria Perfecto Dos golpecitos Dejamos la torre allá afuera Casi Perfecto A ver A ver Hay que decir Este tipo De repente Como que Se ha puesto a echarse la siesta Como que Ha desaparecido De la batalla Pero pues mira Yo no soy quien se queja Por cierto El mago sí que es interesante Para estas copas El mago es interesante Para estas copas Porque No sé cuánta gente Jugará aquí bola de fuego Pero no creo que tantísimas No creo que tantísimas Vale Muy sencillo Muy sencillo Voy a ganar al pan a Jake Le voy a hacer aquí fechas Y luego a ver si me da guastasos Joder Es que va a estar sonando El tecomesme 24 horas Por las 25.000 subs De Sánchez Que grande Joder Yo soy de verdad El Persona número uno Que quiere que Clash Royale Funcione bien Porque literalmente Yo trabajo jugando Clash Royale Yo vivo jugando Clash Royale Entonces si Clash Royale va mal Mi trabajo va a ir peor Entonces yo soy el primero Que quiere que Clash Royale vaya bien Y es por eso que a mi no me importa Tener que Estar Un tiempo Un poco limitado En el aspecto del contenido Por por ejemplo No gastarme dinero En las evoluciones de cartas O en el pase de batalla O en todo eso Porque es que Es como Como protestar ¿Sabes? Como hacer una huelga ¿Te comes? En plan Pues ajo Obviamente ya Ya sé que Que me sería mucho más fácil Pagarme 120 euros Y tener todas las evoluciones de cartas Y bueno En fin Esas cositas Pero pues Hay que luchar por las cosas Chicos Trabajo venijo Ay no perdón chicos Como Le he llamado A ser youtuber Trabajo Perdóname No volverá a suceder Mis más sinceras Disculpas chicos Mucha risita Pero la del giro No te la sabías Capo Vale He reventado El chispitas Más o menos Digo más o menos Porque no lo he reventado Del todo Vale Si me viene Ahora un gigante Al puente Vamos a tener Una conversación interesante Vale Perfecto Flechitas A ver señora Doña chispita Usted y yo Tenemos que conversar Sobre de que no va a llegar a mi torre Vale Está bien Si le hubiera colocado la congelación Tanto al mago Como a la valquiria Eh perdón Tan chispitas Como al mago Lo hubiera reventado Este es el típico Que me va a dar mucho gustito Ganarle Este es el típico Que me va a dar mucho gustito Ganarle No sé por qué Nos esté llorando tanto No sé si sea que nos conoce O algo Pero tengo ya muchas ganas De meterle globo y hielo En la torre La verdad Vale Eh Pekka 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 A ver Lo malo es que tiene el mago Vamos a ser honestos De que el mago Molesta El mago molesta Igualmente Quiero colocar ya por aquí Alante mi valquiria Se me está empezando a liar Del lado contrario Vale Si Obviamente si Vale El mago Aunque os parezca muy malo Era para que el Pekka Fuera hacia atrás Y no me pegara en la torre Pero pues no ha salido bien Vale No ha salido bien chicos No ha salido bien No ha salido bien del todo Vale Me dice buena suerte Muy amable Ah bueno Buena torre infierno Me rey Lo malo es que tiene tronco flechas Entonces la princesa No me sirve de nada Así que la voy a hacer Por ejemplo En esta posición Mira me alegra Que se haya gastado la valquiria Vale Hielo Hacen falta las flechas Para ejército esqueletos Que seguramente lo tire Vale Mi globito pega una Pega dos Y esta princesa Si la coloco aquí No la puede matar Vale Abre igualmente Creo que tampoco Lleva hechizos En plan fuertes Así que Ni siquiera es que esté yo Muy Muy preocupado La verdad Vale Valkiria God Da un pedete de vida Reventándose a chispitas El maguito Muy malo Muy a la desesperada Vamos a tirarle aquí Nuestro mago Por si acaso Que mis torres Pueden sufrir mucho Con el chispitas Perfecto Globito Valkiria Por si acaso Esqueletitos Para reventar Antes la infierno Ya no está tirando Emojis de risa Ya no está tirando Emojis de risa Chicos ¿Vosotros veis los Emojis de risa? Yo no los veo Que raro Que raro Lujardias Pauria Por los dos mesecitos Vení ¿Te conseguirás Un gatito Con modelos pequeñitos? Si Si soy chicos 300 euros Bueno Personas y drogas Si pero no animales Claro chicos Porque tu piensa Bueno las personas Somos todos un poco malos Esta fatal Pero pues bueno Dentro de lo que cabe No pasa nada Las drogas Pues bueno Son para otras personas Estaba bajo su responsabilidad Pero los animalitos Que te han hecho Los animalitos Simplemente estaban ahí Existiendo O sea no tienen la culpa De que haya gente Que los quiera comprar Y vender Lo he hecho mal ¿Verdad chicos? Si A ver Le he liado un poco Por no saber Activarme la torre central Con el mega caballero Si 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 Pero deja de dar dinero Por favor Deja ya de darme dinero Vamos a remontar esto Solo por Sánchez Vale chicos Y por el riñón Que ha vendido Para donarnos Esos 80.000 millones de bits Vale A ver Voy un poco mal En la partida Puede ser Puede ser chicos Voy un poco mal No pasa nada De todo se sale En esta vida ¿Vale? De todo se sale No me hagas mega caballero Al medio por favor Que me vendría un poco raro Voy a asumir daño Del mago Vale El mega caballero Está al 12 No sabemos si tiene hechizos Para acompañarlo ¿Vale? Son contagiosas Las 5.000 copas No me digas eso Está diciendo Que he jugado mal Chicos Efectivamente Eso es lo que me está diciendo Vale El rival Va tranquilo El rival Va muy tranquilo Creo que el rival Tiene clara Su posición En la partida Y es que va ganando Y no le hace falta Mucho más Vale Una Dos Uy Este tío Anda Anda defendiendo Poderoso 30 segundos Chicos Vale Nos permite Tumbarle la torre Muy amable De su parte Quiero golpear al mago Con las fechas De la princesa No sé si vaya a ser posible Vale A ver Nos permite Tumbar la torre Casi no Vale Esto para el maguito Que se muera Gracias Vale Ese mega caballero Va a morir En dos segundos Aunque esté al 12 Y todo lo que él quiera Ese no dura Ese no dura Amigos Con el slow Del mago Y todo El mago Es en medio Ya quizá Ahí estamos hablando De otro problema Vale Muy bien Chicos Muy bien Muy bien Se confía ¿No? Va a hacer la tesla La va a colocar mal Yo lo sé Tú lo sabes Él lo sabe Ahí estamos Hielo Flechas La clave del hielo Es que no importa Que lo tengáis a bajo nivel Porque siempre O sea Creo que el tiempo Que congela Es el mismo A nivel 1 Que a nivel 70 Sabes Eso Vale ¿Vas a acompañar al mago Con mega caballero? No Vale Vale Muchas gracias Por tus flechas Mi rey Vale La valquiria Aunque esté bajita Chicos Eh Hace Hace lo que debe Hace lo que debe Chicos Que es reventar al mega caballero Vamos a colocar aquí El globito La tesla se muere Colocamos hielito Lo siento mucho Por mirarte Sin tu permiso Y le remontamos la partida Yo os he dicho Que se remontaba A ver Hay que decir Que sí que ha sido Culpa mía Fallar la activación De torre del mega caballero Y todo eso Pero Pero lo hemos solucionado ¿No? Lo importante es que lo hemos arreglado Chicos Y todo lo importante es que lo hemos arreglado ¿No? Y todo lo importante es que lo hemos arreglado